¿Cuál es la herramienta de pintar con acuarelas o con acrílicos con tablet? Bueno, yo creo que el ordenador es una herramienta más, el ordenador, la tablet, y es una forma más como pintar con acuarelas o con acrílicos, pues con tablet. Sí que es cierto que te da muchas posibilidades y muchas... Tiene más posibilidades. A mí lo que ocurre es que me aturulla tanta posibilidad. Me da tranquilidad el folio en blanco y poder poner ciertas cosas y hasta que me lo admite. Pero yo creo que lo interesante es que cada uno haga suyo las técnicas y que creo que se puede convivir desde una técnica más manual, más orgánica, a algo más digital que también puede ser muy orgánico. Y yo creo que cada uno tiene que encontrar su camino con estas técnicas. Bueno, yo creo que sobre todo tienen que desarrollar una cara dura, ¿no? O sea, moverse, cuestionar, tener mucha curiosidad, ir a presentaciones, eventos, presentaciones de libros, preguntar. Yo a mí es lo que me ayudó un poco a moverme o insertarme en el mundo laboral, ¿no? Tener esa curiosidad de preguntar a la gente que sabe más que yo o estar en lugares como ferias, contactar editores, pues moverse, ¿no? Y trabajarlo diariamente. Pues buena pregunta y complicada, ¿no? Yo creo que a veces no tienes muy claro los procesos mentales que se desarrollan para contar algo, ¿no? O para crear algo. Yo creo que es como una pulsión o una necesidad de poner el foco y de querer narrar algo que has vivido, que has experimentado, que quieres conocer, ¿no? Y creo que la labor de los creativos, los ilustradores, es un poco narrar tu forma de ver ese tema, ¿no? Contarlo de una forma sincera y plasmarlo y enseñarlo al mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!